Vale, pues buenas tardes a todos, vamos a sacar el logro de dignidad real, tenemos que jugar como el duque Bradislao, tenemos que formar el reino de Bohemia y acceder al trono del sacro imperio romano. Y para ello hemos decidido editar las reglas del juego y me habéis dicho que lo ideal es que la mayoría de gente esté como es. Las relaciones entre el mismo sexo, pero esto desactiva los logros, ese no es más abajo, esto es, ¿no? Bisexualidad, ahí está, activamos la bisexualidad y ahora en principio podemos seducir a todo el mundo. Entonces el plan es sacarnos el perk de maestro seductor y seducir a todos los candidatos al sacro imperio romano, entonces con eso nos deberían votar. No nos vamos a meter en ningún pollo, somos buenos en marcial, pero bueno, ¿qué se le va a hacer? Vamos a hacer tentación. Madre mía los hacks, pues creo que esto está bien en otra partida también, ni un candidato elegido, pues a mí mismo. Ahí se ha bugueado esto, ¿no? Este, austria. Bueno, pues hay que ganarse a los candidatos. Vamos a meter en el consejo, eso está muy bien. Vamos a crear primero el duca de Moravia y el reino de Bohemia mientras tanto. Y vamos a tratar de sacarnos los perks de seducción. De seducción. No sé si podríamos, mientras tanto, pues yo qué sé, ir seduciendo a nuestra esposa, por ejemplo. No me jodas, eso son trampas. No, si está habilitado por el juego. No hace falta que conquistes nada, guarda dinero para regalos. Vale. Me voy a sacar práctica diplomática, que el resto yo creo que no nos dan mucho bono. Vale. Pues venga, ahora se vamos seducciendo al personal. Mi señor va a la guerra. Muy bien. Vamos a crear el ducado de Moravia. Y en cuanto podamos hacemos el reino de Bohemia y empezaremos a hacer seducciones. O sea, la idea es llegar a sacar el maestro seductor. Que es lo que va a ser la clave para sacar esto. ¿Vosotros creéis que esto es hacks? Puto juego no sea lo que son trampas y lo que no. Nada chicos, esto es igualdad. Mi ama de esposa. Pues ahí está, se vuelve nuestra amante. Yo creo que vamos a no tener muchos amantes de momento. Porque si no igual es una liada. Pero teóricamente podemos seducir... Por ejemplo, a nuestro hijo, ¿sabes? O a nuestro hermano. Hay un logro de tener 10 amantes a la vez. Sí, sí, ese ya lo saqué. Ese ya lo saqué. O a nuestro señor. A ver. ¿Cómo sería esto? 0%. Porque nuestro grado es menor. Pero luego hay un modificador que nos quite ese planizador. Si no me equivoco. Y aquí igual, ¿no? No estás contento con su esposa. Pero podríamos hacerlo, tío. La homosexualidad es tabú. Pero eso cuando seamos el maestro seductor... Es que vamos a ir entrenando de momento, ¿no? No, porque igual podemos pillar el herpes, ¿no? Casi sería mejor no seducir de momento a nadie. Dones disponibles. Más fertilidad. Más fuerza de la conjura. Seducción. Cuando sea rey también será más fácil. Es cierto. Porque somos como ya de un rango superior. En principio necesitamos 500 de oro para crear el reino de Bohemia. Que es uno de los requerimientos para sacar el logro. Creo que no nos exige que seamos el duque en general. O sea, no nos exige que seamos este personaje en concreto para sacar el logro. También otra cosa que podemos hacer al principio de la partida. Reclamar un gría. Pero no lo vamos a hacer en este caso. ¿Dónde entrega disponible? Ah, vale. Es que como estamos yendo a tal velocidad, pues se bogea un poco el juego. Vale, ya podemos crear el reino. A ver, ahí está. Creamos a tu nuevo bohemia. Vale, ya tenemos un requisito para el logro. Ahora el otro requisito es hacernos con el trono del sacro imperio. Vale. Y para ello, pues tenemos que conseguir que nos vote todo el mundo. De hecho, parece que ahora mismo seríamos el segundo o así, ¿no? A ver. El tema que tenemos un planizador porque somos de otra cultura. Somos checos. Y claro, aquí, pues hasta que nos apoyen los distintos votantes, pues es complicado, ¿no? 0%, tío. Pues duro, ¿eh? Y encima hemos salido con el rasgo de justo. Es un poco problema, tío. Pero bueno, mira. 60% con este hombre. Lo intentamos. Vamos a ver qué tal se da. Vamos a poner a nuestro maestro de espías a hacer conjuras de apoyo. Es decir, si conseguimos seducir al príncipe obispo. Muy buenas, Sixto Tormento. Sí, es que lo de la cultura es un problema grande. También podemos hacer regalos. Tenemos que acordarnos. De hecho, vamos a ver si le podemos hacer un regalo a este hombre. Para aumentar nuestras probabilidades un poquito. Ahí está, 127 de oro. Pueden conseguir un anzulo sobre mí. Prefiero que no. Prefiero que no, la verdad. Conquista un territorio germano. Traslada tu capital allí. Cámbiate la cultura local. Qué buena idea. Uf, no quiero perder más pasta, tío. Maldita sea. Qué buena idea, vale. Pues sí, vamos a hacer alguna reclamación por allí. En plan... Esto es de cultura polavia. A ver, ventaja de la casa. Más éxito de conjura seductora contra cortesanos invitados. Esto es importante, no es fallar críticamente ya conjuras. Bastante importante sacarlo, así que vamos a intentar rusearlo. Estos son bávaros. Los bávaros nos cuentan, ¿no? Si no me equivoco. Este no es elector. No. Pues venga, vamos a crear aquí una reclamación mismamente. Cuando tengas el perk seductor te cambias de diplomático para tener el perk de mejorar los regalos. Sí, bien pensado. Muy buena idea. Una caballero es hora de las compras, ya no parece buena el sorteo. Así que a las seis estaré todavía afuera. Vale, muchas gracias por pasar de bundes, tío. Un abrazo grande y que vaya bien esos recadillos. Seguro que sí. Como si no conociese yo a las joyas mujeres de la familia. Uy, qué mala pinta tiene eso, tío. Ánimo. Vamos a hacer peregrinación probablemente, ¿no? Porque todo lo que sea secarpidad supongo que nos viene bien también. Vamos a ver. Estamos en 95% de probabilidades de que salga bien la seducción. Malo será que nos salga. A ver si con eso nos apoya sería la clave. Esperemos. Se vuelve nuestro amante. Si no, sí que queremos eso. Vale, el tema es. Ahora nos vota. No nos vota ni con estas, tío. Joder, no nos vota, tío. ¿Con 100? Sí, nada. Pues vamos a mejorar el prestigio y la pidad, está claro. Vamos a hacer un viaje. Y hacemos... Vamos a hacer historias. Vamos a conquistar esto y cambiar nuestra cultura. Esperando que Bávar a cuente. Dios, supongo que sí. Joder. A ver, que tenemos un montón de puntuación con ellos. Que eso está muy bien, ¿no? Pero, joder. Qué duro, tío. Bávar a creo que sí cuenta. Esperemos que sí, tío. Vale, hemos sacado bastante puntuación religiosa. Sí, aquí vamos a pillar la reclamación. Vamos a esperar a pagar las deudas. Vale. Es que menos 70, tío. Ya ha dejado atrás sus mejores años. Este está más cerca, ¿o? Por los rasgos también, joder. Es que es como muy random, ¿no? Pidieron al cabeza de la fe. Sí, cierto. Vale, a este le ganamos en principio. Espero que no me llamen a Peñita a la guerra. Ponemos ahí nuestra capital. Por cierto, podríamos mejorar Praga y tal. Voy a sacar algo de armas de asedio, ¿no? Y aquí ellos sí que me están asediando toda leche. Ninguno es médico, ¿no? Ah, qué asco. Me chantajean. Ah. Vale. Han llamado a Austria, tío. ¿No? Es Austria, sí. Voy a tener que sacar alguna alianza, probablemente. Sí, vamos a tener que sacar alguna alianza. No, porque justo hemos ganado a la gata porque hemos capturado a la condesa. Perfecto. Nos la hemos jugado y nos ha salido bien. Vamos a poner aquí la capital. Vale, y ahora el tema es cambiar nuestra cultura, ¿no? Convertirse a la cultura local. Pasamos a ser bávaros. Espero que no sea ningún impedimento esto. Vale. A ver qué tal le caemos al personal ahora. Vale, ya no podemos fallar críticamente. Eso está brutal. Nada, tío. No hay forma, ¿eh? A ver, un poquito más cerca estamos ahora. Este estamos en menos 30. 5% con la seducción. Pues complicado esto, tío. Pero otra opción es con los ganchos. Mira, esto está cerca, tío. Otra opción es con los ganchos y tal, ¿no? 80% de seducción a este hombre. Le mandamos un regalito. Y ya está en 85. Bueno. Está bien. Mira, este nos bota. En general, ya vamos cayendo mejor, tío. El siguiente, que está más cerca, es este, que tiene 30. Vamos a ir ganándonoslo. Y luego le mandamos un regalo. O algo así. Aunque te apoyen dos o tres electores, ya estaríamos. Vale. Y obviamente se tendrá que morir el emperador antes que nosotros. Que ahora mismo es más joven. Eso es un poco problemático. Igual hay que asesinarle. A ver qué podemos hacer. Vale, hemos ganado opinión con este hombre. Nos bota. ¿Y el otro que me botaba? Se ha muerto. Ah, no. Es este de aquí. Menos 40. Es extra a mis costumbres. A ver con esto. Cero. Me bota. Vale, pues ya tengo varios votos. Ahora si se murió el emperador, no heredo yo todavía. Hay que asesinarlo. Pídelo a tu cabeza de fe. Es que no sé hasta qué punto. Bueno, puede ser bien el asesinato, ¿eh? Joder, le quieren matar muy fuerte, ¿eh? A ver cómo nos quedamos de pasta. Bueno, en cero. Está bien. Vale, pues 95 y 95. Y este está en 83. Debería ser bien también. A ver si no nos descubren ni nada. Que eso sería una liada importante. Todavía no crees el sucesor. Claro, pero igual luego es muy inestable el niño, ¿sabes? Ah, no tiene muchas tropas este hombre. No habrá quien llamar a la guerra y todo esto. El tema es que somos mayores, tío. Esto es lo que me preocupa. Somos bastante mayores. Mmm. Hostia, 51% de probabilidades de que se destape la conjura. Creo que paso, ¿eh? Está en 92 de 95. Va, mal. Mal o será que no salga bien. 92 y 95, tío. Tiene que salir bien por fuerza. No me fastidies, ¿sabes? Que la llena de logro, ¿eh? Pero bueno, es interesante, ¿no? 77% de probabilidades de matarlo. Venga, por favor. Vale, creo que no nos han descubierto. Vale, y ya seríamos nosotros el heredero, ¿eh? Ojo. ¡Oh! Ojo que lo sacamos, ¿eh? Vamos a invitar a quien haga falta la conjura. Si matamos a este... Poner conyugio en conjura, ¿cierto? Si matamos a este... No sacamos el logro automáticamente, chicos. Será brutal. No, no, no. Paso. Paso ahora de conjuras. Vale, nos meten en el consejo. Me gusta. Ojo que se viene. Podría ser la clave esto, ¿eh? 41% de que se destape la conjura. Paso, paso, paso. Agente mantiene absoluto silencio. Perdemos 5 de fuerza. Lo prefiero. Muy fuerte, además. Seguimos en 95%. Vale, un festín. Puede estar bien. Me gusta este logro de chill, tío. ¿No? O sea, está bien. ¿Qué hemos heredado? No sé, alguna mierda por ahí. Tipo hábil. Más prioridad de éxito de la conjura seductora. Bueno, pues si la necesitamos. A ver, tuviera un mal presagio. O un mal presagio. Claro, es que si se pilla un mal presagio. Igual se esconde, ¿no? Vamos a darle falsa seguridad. Sigo siendo yo el heredero principal. Venga, por favor, tío. Por favor, por favor. Si hago chef's con un tío, estoy por hacerlo, ¿eh? De verdad. Me va a dar mucha rabia si esto no sale bien, ¿eh? 95 y 95, tío. Venga. Vamos. Vamos. Brutal, 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 brutal. Me ha gustado mucho este logro, ¿eh? De chill. De chill, sí señor. Somos el Kaiser. Let's go. No se habría... Ah, no, no. No se habría saltado el logro de Condia Rey con este, claro. No nos habría saltado. Me mola, me mola. Guau. Ha estado guapo este logro, ¿eh? Me ha gustado, tío. Algo distinto. Sí señor. Me ha gustado. Encima nos hemos hecho borrachos. Nos hemos hecho borrachos, tío. Muy bien. Pues hasta aquí este logro, chicos. Muchísimas gracias a todos por llegar hasta aquí. Nos vemos en el próximo. Chao, chao. 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 Gracias.